Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien, yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Costa Rica, el de María Fernanda Quesada. Acompáñenme a ver todos los detalles. María Fernanda Quesada Gutiérrez nació en 1994 en Tilarán, un cantón de la provincia de Guanacaste, al norte de Costa Rica. Era la única hija del matrimonio conformado por Mauricio Quesada y Shinya Gutiérrez, quienes volcaron todo su amor en ella desde el momento en que llegó al mundo. Y no solo ellos llenaron de afecto a la pequeña, sino toda su familia, en especial su tía materna, Rosibel Gutiérrez Oviedo, quien la consideraba como una hija. Sus allegados le decían cariñosamente Nanda, y la describían como una niña alegre, risueña y bondadosa, que siempre lograba sacarles una sonrisa a todos con su buen sentido del humor. A medida que fue creciendo, también creció su deseo por hacerle la vida más feliz a quienes la rodeaban. A los 19 años tuvo su primer hijo. Del padre del niño no se tienen muchos datos. Al parecer la relación no funcionó y la pareja terminó separándose. Con un hijo a cuestas, siendo madre soltera, María Fernanda tuvo que trabajar muy duro para sacarlo adelante. La chica hacía cualquier cosa con tal de que a su hijo no le faltara nada. Elaboraba jabones para vender, y también hizo un curso de manicurista en línea para poder ganar un dinero extra. Aunque no fue fácil, la chica salió adelante, sin perder nunca su alegría y su sonrisa. Aunque era trabajadora e independiente, y estaba dedicada a su hijo, no descartaba la posibilidad de volver a enamorarse y rehacer su vida, al lado de un hombre que la quisiera, no solamente a ella, sino también a su pequeño. Su deseo pronto se hizo realidad, y el amor volvió a tocar su puerta. Aunque no fue precisamente el cuento de hadas que ella imaginó. Pues su supuesto príncipe azul, llamado Esteban Rovira Vargas, 12 años mayor que ella, resultó ser un hombre abominable, de cuya vida previa poco se supo. María Fernanda se deslumbró apenas lo conoció. Para ella, aquel hombre era todo lo que había soñado, pero su familia no pensaba igual. Desde el comienzo de la relación, tanto sus padres como su tía tenían un mal presentimiento con él, pues no solo veían un problema a la diferencia de edad entre ellos, sino que lo consideraban un hombre peligroso y violento. Pese a los consejos de su familia, la chica continuó su relación con él durante varios años, en los que aparentemente Esteban se portaba amable y cariñoso. Convencida de que era el hombre de su vida, decidió dar un paso más, y la pareja se casó el 6 de abril de 2019. Con la nueva vida en pareja, comenzaron las discusiones. Luego pasaron a las agresiones verbales y siguieron los golpes. A pesar del calvario que vivía, la joven aguantó callada su sufrimiento, por temor a su esposo. Meses después de la boda, se enteró que estaba embarazada. Pensó que el hecho de saber que iba a ser padre haría que Esteban cambiara. Pero esto no fue así. Siguiendo los consejos de su familia, la joven decidió alejarse de él. Pero cuando nació el bebé en 2020, el hombre se mostró nuevamente encantador con ella. Le prometió que cambiaría, que iría a terapia y que jamás volvería a agredirla. María Fernanda decidió darle una oportunidad. Y aparentemente al comienzo, el hombre estaba cumpliendo su promesa. Durante los meses siguientes, todo fue felicidad en la familia. Salían de paseo con su pequeño y también junto al hijo mayor de la joven, que en ese momento tenía 6 años. La chica estaba feliz, pues al parecer tenía la familia que tanto había soñado. Además, había conseguido un empleo como profesora de español de unos niños extranjeros que solo hablaban inglés. Esa labor le generaba buenos ingresos y podía darle más comodidades a sus hijos, que eran el motivo por el cual luchaba a diario. Esteban, por su parte, profesaba su amor por su familia en las redes sociales. En su perfil publicaba textos cargados de amor y felicidad en compañía de su esposa e hijos. En una de las tantas publicaciones, el hombre le decía a María Fernanda que la amaba y que era el amor de su vida. Aseguraba que el matrimonio era un compromiso para toda la vida y que esperaba estar siempre con ella. Pero esa fachada de aparente felicidad pronto comenzó a desmoronarse, ya que el sujeto volvió a ser el agresor que todos conocían. A pesar de que la joven mujer no les decía nada a sus familiares sobre las agresiones de las que era objeto, ellos se daban cuenta y sabían que en el fondo no era feliz. Su padre le repetía constantemente que dejara a Esteban, porque no quería que le hiciera daño ni que terminara metida en una bolsa. Aunque al principio María Fernanda estaba ciega, luego se convenció de que Esteban no era un buen hombre, pero lamentablemente lo descubrió muy tarde. En diciembre de 2021, tras más de dos años de aguantar los maltratos de su esposo, finalmente lo denunció por violencia doméstica. Las autoridades pusieron medidas de protección contra el sujeto, quien fue notificado por los tribunales y la fuerza pública. Sin embargo, eso no sirvió de nada. A pesar de haberse separado definitivamente de Esteban y de la orden de restricción que existía en su contra, él seguía acosando a María Fernanda. Ante el temor de que cumpliera sus amenazas, la joven le pidió a sus vecinos, quienes fueron testigos constantes de los maltratos y peleas de la pareja, que estuvieran pendientes en caso de que su ex marido apareciera, para que alertaran rápidamente a las autoridades. Sin embargo, el 3 de marzo de 2022, María Fernanda cayó otra vez en el juego de Esteban. Él llegó esa noche a la casa de los familiares con quienes ella estaba viviendo, y le pidió que aceptara salir para hablar de asuntos importantes relacionados con su divorcio. El hombre le dijo que debían ponerse de acuerdo sobre la supuesta venta de la vivienda familiar que habían construido dos años atrás, en la comunidad de Garita Vieja de Tamarindo, en Santa Cruz. Aunque sus allegados le insistieron en que no fuera con él a ningún lugar, ella aceptó, pensando que podría terminar de una vez por todas con todo lo que los unía. Lo que no sabía era que Esteban ya lo tenía todo planeado. El hombre le pidió que dejara al hijo mayor de 9 años en casa de un primo para que pudieran hablar tranquilamente. Cerca de las 9 de la noche llegaron al inmueble, con el hijo de ambos de 2 años. Esteban le pidió que trataran de arreglar las cosas, pero la joven estaba renuente. Ante su negativa, la conversación fue subiendo de tono, y terminó en una discusión a los gritos. Según el relato de los vecinos, la paz de la noche fue interrumpida por los gritos de la joven, que le pedía a Esteban que no le hiciera daño. Pese a no entender qué pasaba, debido a su corta edad, el hijo de la pareja no paraba de llorar, desesperado por los gritos de su madre, quien estaba siendo atacada por su padre con un objeto filoso de cocina. Al cabo de unos minutos, cesaron los gritos de María Fernanda, quien yacía tirada en el suelo, rodeada de una mancha cálida y roja que se iba extendiendo, al mismo tiempo que ella dejaba de respirar. Tras perpetrar el hecho, Esteban llamó a su hermana, cuyo nombre se desconoce, para informarle lo que había hecho. Ella le aconsejó que saliera de allí con su hijo antes de que llegaran los familiares de María Fernanda, y que llevara al niño a la casa de una supuesta amiga de él. Siguiendo los consejos de su hermana, el hombre huyó de la vivienda con su hijo, en su camioneta pick-up de color blanco, dejando el cuerpo sin vida de su todavía esposa tirado en la cocina. Tras emprender la huida, llamó al servicio de emergencias para reportar lo sucedido. Cuando los agentes judiciales, junto con la fuerza pública, llegaron al lugar, localizaron a María Fernanda con heridas de arma blanca en la cabeza y la espalda. Las autoridades buscaron en los alrededores de la propiedad para dar con el responsable, pero evidentemente no lo encontraron. Fueron los residentes del lugar quienes les dijeron a los agentes que el sospechoso era el esposo de María Fernanda, y que había escapado en su vehículo junto con su niño. Una de las vecinas, llamada Daniela, les dijo a los oficiales que escuchó los gritos del hombre y los de María Fernanda pidiendo ayuda. Otra de las moradoras, llamada Rosa Ortiz, señaló que la joven le contaba sobre las agresiones, e incluso le mostraba los moretones que su marido le dejaba. Lo mismo dijeron otros residentes, entre ellos Jessica Novoa y Juan Pérez, que confirmaron que Esteban siempre golpeaba a María Fernanda, y por eso se habían separado. Aseguraron que había una orden de protección en contra de él, pero eso no había servido de nada. Tras obtener la información, los agentes notificaron de inmediato a los diferentes cuerpos policiales sobre la huida del sujeto, por lo que se coordinó un operativo de búsqueda en la zona. El intenso dispositivo dio resultado, pues una hora después de los hechos, el sujeto fue detenido. Ya había recorrido unos 32 kilómetros de distancia desde el sitio del suceso cuando se encontró con un retén policial en el sector Lagunilla. El hombre pretendía huir de esa localidad llevándose a su hijo. El teniente Marco Vinicio Barrera, jefe de la Fuerza Pública de Santa Cruz, confirmó ante los medios la captura de Esteban, y detalló que les había entregado un arma de fuego, y que en la parte trasera de su vehículo hallaron un utensilio de cocina filoso con aparentes rastros de sangre, el cual presumían era el arma homicida. Además se refirió al historial del sujeto, indicando que de acuerdo con la Fiscalía de Santa Cruz, contra él existía una denuncia, por supuesta violencia doméstica, desde diciembre de 2021, debido a la cual el juzgado contravencional de violencia doméstica de Carrillo le había prohibido acercarse a María Fernanda o a su familia. Además tenía prohibición de portar armas de fuego. Pero de nada le valieron todas estas restricciones que la ley le impuso, porque Esteban, como ya sabemos, las violó todas. El hombre fue detenido y puesto a las órdenes del Ministerio Público, que lo imputó por el presunto delito de feminicidio en contra de María Fernanda, y además le sumó un cargo por incumplimiento de la medida de protección. Debido a la naturaleza de los cargos, el tribunal determinó que debía permanecer en prisión preventiva durante seis meses, mientras se llevaba a cargo la investigación. En medio del dolor por haber perdido a su única hija, los padres de la chica recibieron consuelo. La Unidad de Atención Inmediata del Patronato Nacional de Infancia, identificada con las siglas PANI, les había otorgado la custodia temporal de sus dos nietos. Eso era algo que ansiaban, pues María Fernanda amaba a sus hijos y habría querido que ellos se hicieran cargo de su cuidado. Sin embargo, no era una decisión definitiva. Según el organismo, la medida se tomó luego de realizar el proceso de investigación preliminar, mediante el cual se identificó claramente cómo funcionaba la red de apoyo familiar y la vinculación de los niños con sus abuelos maternos. La medida de protección cautelar de ubicación aplicaba por un mes. Aunque habían ganado una pequeña batalla, los esposos Quesada Gutiérrez tendrían que hacer uso de toda su fortaleza para enfrentar la verdad de lo ocurrido con su hija y su doloroso final. Un duro golpe lo recibieron cuando el organismo de investigación judicial, conocido con las siglas OIJ, dio los resultados de los análisis forenses practicados al cuerpo de la joven, confirmando que había perdido la vida tras recibir 10 heridas con arma blanca. Sobreponiéndose a la dolorosa pérdida, se dispusieron a rendirle tributo a la linda persona que fue en vida María Fernanda. Por eso, cuando les entregaron el cuerpo, sus familiares la despidieron en un emotivo acto en el salón comunal del barrio del Carmen, donde velaron sus restos, los cuales fueron llevados posteriormente a su última morada en el cementerio de Tilarán. Después de que la noticia corriera en redes sociales, fueron cientos los comentarios de condolencias y mensajes de apoyo para la familia. Algunos vecinos, entre ellos Petrona Salgado, señalaron que el barrio siempre había sido tranquilo, pero después de eso tenían temor de salir a la calle, temiendo que el hombre quedara en libertad, por lo que consideraban necesario que se castigara con todo el peso de la ley al responsable. Petrona también señaló que pese al miedo al que estaba sometida María Fernanda, había dado un gran ejemplo, porque hizo todo lo que se podía emocionalmente y también mediante sus denuncias ante las autoridades, pero lamentablemente nada funcionó para protegerla. La describió como una mujer extraordinaria que quiso empoderarse para vencer sus temores, pero lamentablemente el desenlace había sido fatal. Asimismo, la ministra del Instituto Nacional de las Mujeres, identificada con las siglas INAMU, Marcela Guerrero Campos, reaccionó ante lo ocurrido y aconsejó a las mujeres que tenían medidas de protección y consideraban que no eran suficientes, que denunciaran la situación ante el Instituto, el Poder Judicial o la Fuerza Pública. Señaló que para ese momento las denuncias de unas 45.000 mujeres habían sido respaldadas con medidas de protección para evitar tragedias como la ocurrida con María Fernanda. Añadió que en el año 2020 28 mujeres habían perdido la vida de manera trágica, mientras que para 2021 la cifra bajó a 15. Para el momento en que ocurrieron los hechos en 2022 solamente se había confirmado el caso de María Fernanda. En tal sentido la coordinadora del Observatorio de Género del Poder Judicial Dixie Mendoza señaló que la denuncia de María Fernanda por violencia doméstica tenía un proceso abierto en el comité local para la atención inmediata y el seguimiento de casos de alto riesgo llamado CLAIS por sus siglas el cual estaba en Santa Cruz organismo que buscaba garantizar la protección seguridad y atención de víctimas incluido el traslado a zonas de protección. Sin embargo las declaraciones oficiales no les causaban satisfacción a los allegados a María Fernanda quienes advirtieron que ninguna de las instancias hizo nada para evitar que Esteban acabara con su vida. Para exigir acciones contundentes y verificables el 8 de marzo sus familiares e integrantes de colectivos feministas como la colectiva de Tamarindo y la organización de Sepia se concentraron en el parque central de Tilarán allí celebraron el día de la mujer y pidieron justicia por el crimen de la joven. Como si la pesadilla por perder a su hija no fuera suficiente cuando se había cumplido un mes de su partida los Casada tuvieron que librar una encarnizada batalla legal en ese momento se venció el plazo dado por las autoridades para la medida cautelar que les permitía hacerse cargo de los dos hijos de María Fernanda pese a que obviamente eran las personas idóneas para criar a sus nietos y hacer de ellos personas de bien tuvieron que enfrentar un proceso legal para demostrar que merecían la custodia del niño de dos años debido a que su padre pese a estar encarcelado y ser el causante de la tragedia familiar había presentado una apelación y estaba peleando para quitarles la tutela los padres de María Fernanda estaban indignados pues no entendían cómo el sujeto podía tener derechos sobre el pequeño después de haberle arrebatado la vida a su madre de una manera tan violenta en medio del disgusto Mauricio el padre de la joven reveló que Esteban no solo le quitó la vida delante del niño sino que llevó al menor a la casa de un amante que tenía en un pueblo llamado Portegolpe según quedó anotado en el informe policial lo que más le dolía a Mauricio era que durante el tiempo transcurrido desde la muerte de María Fernanda el niño de dos años lo único que hacía era llamar a su mamá señaló que aunque era muy pequeño él sabía lo que pasó pues constantemente tenía crisis en las cuales gritaba llamando a su madre e imitaba con sus manitas como su padre le había quitado la vida los abuelos tenían la esperanza de que con el paso del tiempo al niño se le borrara esa dolorosa imagen advirtieron que su nieto mayor también extrañaba a su madre y por eso ambos estaban recibiendo terapia psicológica para tratar de salir adelante Mauricio señaló que veía las noticias sobre las familias que habían perdido algún ser querido y pensaba en el dolor de la gente pero en ese momento él ya lo había padecido en carne propia y se daba cuenta de lo difícil que era en medio de la tragedia agradeció que su nieto mayor no estuviera en la casa cuando ocurrieron los hechos pues creía que el desenlace hubiese sido peor ya que seguramente Esteban también le hubiera hecho daño aseguró que quería lo mejor para su nieto menor y por eso no descansaría hasta quedarse con la custodia para mantenerlo alejado de su padre y todo su entorno pues a su juicio eran malas personas con respecto a la relación de su hija con Esteban señaló que el sujeto le hacía creer a todo el mundo que era un esposo cariñoso pero en realidad era un hombre peligroso y loco que manejaba armas de fuego con el objeto de dejar un mensaje aleccionador a otras mujeres recordó que aunque muchas veces le advirtió a su hija que el sujeto no era buena persona ella solo lo dejó cuando se dio cuenta que su vida estaba en peligro pero lamentablemente no lo hizo a tiempo en ese sentido hizo un llamado a todas las mujeres para que no permitieran jamás que ningún hombre las agrediera porque eso solo era el comienzo de una espiral de violencia con muchas posibilidades de tener un desenlace fatal por su parte la tía materna de María Fernanda Rosibel comentó que siempre recordaría a su sobrina como una mujer luchadora y una madre ejemplar que hacía lo que fuera por sus hijos en mayo de ese año en medio de las disputas por la custodia del hijo menor de la pareja se conocieron detalles sobre el día en que ocurrieron los hechos los cuales fueron revelados a las autoridades por la hermana de Esteban quien además realizó una serie de acusaciones en contra de la familia quesada a pesar de que la fiscalía le advirtió a la mujer que tenía derecho de abstenerse de declarar por ser hermana del imputado ella aseguró que deseaba hacerlo en su testimonio confirmó que su hermano la había llamado esa noche para contarle lo que había pasado y ella como ya sabemos le aconsejó que se fuera del lugar con su hijo porque según denunció la familia de María Fernanda era muy violenta y si llegaban allí se podía producir un enfrentamiento con armas de fuego indicó que era la tía y madrina del pequeño por lo cual quería quedarse con él pero antes de que eso pudiera suceder su hermano fue arrestado así que ya no pudo hacer nada señaló que Esteban jamás retuvo al niño en contra de su voluntad como habían dicho los padres de María Fernanda pues lo hizo para resguardar la integridad del menor asimismo la mujer dio una versión muy diferente del historial de violencia en la pareja según ella María Fernanda siempre agredía a su hermano le impedía ver a sus familiares e incluso lo amenazaba con quitarse la vida y hacerle daño a su hijo por su parte el acusado envió una nota en la cual aseguraba que los familiares de María Fernanda eran unos estafadores y los calificó como delincuentes añadió que la casa de los Quesada no era adecuada para su hijo pues vivían hacinados sin embargo estas acusaciones fueron desmentidas por la familia Quesada aseguraron que las personas encargadas de evaluar su idoneidad para ejercer la custodia habían estado en la residencia y confirmaron que nada de lo que había dicho el sujeto era cierto con relación a las denuncias realizadas por la hermana de Esteban el padre de María Fernanda las desmintió totalmente dijo que su hija jamás había agredido al hombre todo lo contrario y advirtió que la hermana del sujeto era cómplice de sus delitos comentó que la mujer solo mentía para quitarles al niño quien estaba muy afectado por todo lo que había pasado y tan pronto le dijeron que la familia de su papá lo iba a ver de inmediato cambió su semblante a pesar de saber que nada de lo que dijeron en su contra era cierto los allegados a María Fernanda temían que la familia de Esteban terminara corrompiendo a la autoridad y les quitaran al niño un año después del hecho en marzo de 2023 hubo otras movilizaciones de calle para exigir celeridad en el caso pues para ese momento Esteban aún no había sido procesado en esa oportunidad las organizaciones feministas señalaron que hasta el primer trimestre del año las cifras de mujeres que perdieron la vida víctimas de violencia en Guanacaste había igualado a la cantidad registrada en 2022 refirieron que en menos de dos semanas esa localidad registró tres nuevos fallecimientos violentos de mujeres en manos de hombres se trataba de los casos de Natalia Sterpasos de 70 años Luz Marina Was de 42 y Anielka Silva de 33 quienes sufrieron los ataques en Santa Cruz y cuyos principales sospechosos se encontraban prófugos sin embargo luego se aclaró que dos de los responsables de quitarle la vida tanto a Luz Marina como Anielka estaban detenidos tal vez las protestas pacíficas surtieron efecto o simplemente la justicia echó a andar la rueda lo cierto es que el 8 de mayo de 2023 se inició el juicio en contra de Esteban quien en ese momento tenía 41 años todo se dio en el tribunal penal de Santa Cruz de acuerdo con la acusación el día que ocurrieron los hechos el hombre se abalanzó sobre María Fernanda y la atacó con un objeto filoso de cocina en la cabeza y el dorso de su cuerpo propinándole 10 heridas letales como parte de la evidencia la fiscalía mostró el arma homicida que estaba en poder del acusado en el momento de su detención el ministerio público subió al estrado a diferentes testigos entre ellos familiares amigos y vecinos de la joven para demostrar que Esteban era un hombre violento y que pese a la orden de restricción que estaba en su contra había acosado a María Fernanda los meses previos a la tragedia durante su intervención en el juicio Mauricio el padre de María Fernanda señaló que para su familia seguía siendo muy dura su pérdida sobre todo porque cada día enfrentaban el dolor de sus nietos quienes constantemente preguntaban por su mamá y por eso continuaban bajo tratamiento psicológico el hombre dijo que confiaba en que los tribunales hicieran justicia y pidió la pena máxima para Esteban en tal sentido la fiscalía pidió 35 años por el delito y dos más por incumplimiento de medidas de protección por su parte la defensa del acusado a cargo del abogado Javier Campos aseguró que el cliente era inocente y también que la hipótesis del ministerio público no era cierta además el abogado indicó que el tribunal debía analizar los testimonios así como las pruebas periciales para llegar a la verdad finalmente el 30 de mayo de 2023 la lucha por justicia para María Fernanda Quesada Gutiérrez de 28 años culminó con un fallo histórico el tribunal condenó a Esteban Rovira a 35 años y 8 meses de prisión el juzgado penal ordenó además el pago de una acción civil resarcitoria por daño moral a favor de los padres de la víctima el monto fijado fueron 75 millones de colones costarricenses equivalentes a unos 135.694 dólares además tenía que pagar los costos procesales por 726.000 colones costarricenses unos 1.300 dólares y las costas personales estimadas en 12.075.000 colones unos 21.846 dólares tras la lectura de la sentencia el hombre fue trasladado al penal de San Sebastián en San José donde esperaría el plazo de su apelación y sería enviado posteriormente a una institución penitenciaria para cumplir su condena a la salida del juzgado la familia Quesada expresó su conformidad por el fallo y aunque advirtieron que esto no les devolvería a María Fernanda finalmente había llegado a la justicia que tanto clamaban y seguramente se están preguntando qué pasó con el juicio por la custodia del hijo menor de la mujer aunque buscamos información sobre este desenlace no encontramos reseñas que indicaran si finalmente los abuelos lograron tener su tutela legal esperamos que sí lo hayan logrado y que esos niños puedan superar algún día el trauma de haber perdido a su madre de una manera tan horrible y bueno chicos y chicas hasta aquí el vídeo de hoy un caso muy impactante un caso muy duro una joven madre que perdió la vida a manos de su pareja en ese momento ya expareja que no podía aceptar que ella no quisiera estar con él y al final la terminó engañando para tenderle una trampa horrible un hombre que realmente no se sentía mal por lo que había hecho le quitó la vida a María Fernanda frente al hijo de ambos no le importó que el niño estuviera allí y luego en la cárcel también no le importó el beneficio de su hijo simplemente quería hacerle daño a la familia de María Fernanda como se lo había hecho a ella realmente un ser despreciable y que pasará hasta el último de sus días en la cárcel porque cuando fue sentenciado tenía 41 años así que realmente se llega a salir ya será muy mayor y hay una gran probabilidad de que pierda la vida en la cárcel la verdad esperemos que así sea porque no es una persona que tenga que estar libre es un peligro para la sociedad y para todas las personas que vivan cerca de él si este vídeo les ha parecido informativo recuerden dejarle un me gusta recuerden suscribirse si no lo están actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un vídeo también recuerden seguirme en mis redes sociales aparezco como lesmovr en facebook twitter instagram y tiktok allí subo de este mismo tipo de contenido todos los días con casos diferentes con un formato y narración diferentes siempre puestos para las redes sociales que se están subiendo y hechos especialmente para ellas también así que no me pueden seguir por allí si les gusta este contenido les parece interesante y quieren saber más de esto ahora sí no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso adiós suscríbete Gracias por ver el video.